Hoy para Healthy Morning me quise salir digamos de lo estándar, de lo normal y les traigo una historia súper bella, súper tierna también que nos da a entender que los animales son seres sintientes y que merecen tener una vida digna, la protección y el cuidado y el amor de parte de sus dueños. Así que la historia que les traigo es de una cerdita que le dicen Picasso, es decir como Picasso, ¿por qué? Porque realiza obras de arte. Esta cerdita fue rescatada de un matadero porque evidentemente la iban a utilizar para consumir nosotros como seres humanos. La rescataron y sus dueños se dieron cuenta de que tenía un talento, mejor dicho, sensacional, el arte y el don o el talento de pintar. Tanto así que sus obras que son abstractas le han dado la vuelta al mundo, se han vuelto famosas, virales y por un cuadro de Picasso pagan alrededor de 3.500 euros, se imaginan. Pero este dinero se utiliza precisamente para campañas de protección animal, para concienciar a las personas quizá de la industria cárnica que no siempre trae consecuencias positivas para el medio ambiente y para nosotros como personas el consumo de determinadas carnes. Así que está ahora mismo en Sudáfrica y ahí sus dueños se dieron cuenta del amor por el color y los pinceles. Dicen que los cerdos son animales muy inteligentes y fue una forma inicialmente de entretener a la cerdita y se dieron cuenta que realmente tenía mucho potencial y mucho talento. Así que están ahora mismo en una granja que lo que hace es un refugio para donde viven diferentes animales y como les mencioné anteriormente, todo este dinero se recauda en pro de los animales, de crear esa conciencia que necesitamos todos para respetar la vida de los animales como seres sintientes y seres que merecen toda la protección de parte del Estado y de nosotros como sus dueños. ¿Qué tal les pareció esta historia? Me pareció muy bella, muy entretenida para todos ustedes y que también en el trasfondo nos deja un mensaje de protección y cuidado animal. Mi pregunta va para todos ustedes, ¿ustedes comprarían un cuadro de Picasso?